hola muy buenas a todos y aquí estamos en un nuevo directo de 7 day today saludito a la gente de youtube vale que ve los capitulitos día a día y a la gente en tweets que me ve en directo ya sabéis a la gente de youtube que me quede en directo pues nada más que obtener que pasar por aquí por él por el directo de tweets que todas las tardes o casi todas las tardes empiezo de siete y media la oso empiezo directillo y a la gente de tu y pues nada por gracias por estar por aquí siempre acompañándome pues nada tenemos por aquí al abuelito abuelito y vamos a darle hoy vamos a darle caña a las misiones vamos a preparar también un poquillo el tema de la construcción a ver espérate que esto me para mí que no lo he hecho yo bien si es verdad aquí tengo que hacer voy a coger un poquito madera abuelo yo ya estoy dentro me ven no estoy entrando pero me ves digo no voy a cortar un poquito de madera porque no hace falta y voy a dejar la rampa medio esa ya sabes lo que te digo para tener ya la situación ya y medio terminada para solo tener que cuando llegue el día da unos retoques y poco más pero vamos a hacer ya el plantel ahí vámonos a lutear porque nos hace mucha falta el luteo tenemos que encontrar un yunque tenemos que encontrar un de esto de cómo se llama el fuelle fuelle abuelo tenemos que encontrar tenemos que encontrar cositas que nos hacen falta tío para la fragua para la fragua para que queme más rápido porque ya sabes tú y yo estoy de guarnillo a ver cómo voy de comida de comida bien de bebida bueno me podría beber una agüita de éstas todavía no sé dónde está dónde está el que mira tu misión estaba el agua por allí ahora vamos ahora vamos ahora vamos a la misión y ya de camino la sabe donde marcamos el agua para ti donde donde es el es que ahora es de qué del juego las cinco y media vale pues esto lo voy a dejar tal como he dicho de la mañana esto hay que subirlo de tier porque si no el zombi pega antes que en la puerta pegar la pared hay que subirlo de tier a cobblestone por lo menos esta zona de aquí a mover comida semilla útil de piezas de arma construcción esto hay que subirlo a cobblestone la escalera me hacen falta porque necesito paso cuando me tiro por aquí no por aquí no pase por aquí me hace falta colocar escalera aquí aquí una y otra y aquí otra para tener para subir y ahora aquí vamos a poner como yo soy yo sí parkour ya si tengo alguno creo no lo tengo muerto abuelo y vamos a ver cómo va esto que mando que tenemos que empezar a sacar más lingotes es que no tenemos nada todavía para quemar tenemos que ir por objeto tenemos que ir por objeto abuelo vale 21 de hierro con esto a ver pico pico de hierro pico de hierro hacen falta 40 vale vamos a ver aquí el hierro y por madera y construcción por madera pillado yo un poquito lo que hace falta es lo que hace falta esto también que ponerle una puerta aquí abuelo para que no se los ponen por aquí los bichos no debería del distance por aquí los bichos y ahora aquí lo que tenemos que hacer la rampita es esta que hacemos nosotros de salto a empezar a cerrar pero aquí está base de momento por la que vamos a subir nosotros pero después hay que hacerle aquí estructura vamos a hacer 30 vamos a hacer 30 y vamos a ver sería 1 2 3 4 5 6 7 ahí sería con puente no se ha pasado con esta estructura que nos ha hecho bien aquí sería con puente ahora vamos a hacerlo así de momento a lo mejor haremos esto igual se cae uy no se ha caído eso es para hacer la rampa es que la ventana la he hecho mal la voy a arreglar porque aquí realmente en este lado va una ventana nuestro no aquí no es lo que hace allí así que vamos a hacer escaleras vamos a romper esto vamos a poner esto de momento y aquí 7 1 2 3 4 5 6 y 7 aquí debería de estar en la zona para arriba vamos a hacer más estructura de esta está cortando madera abuelo otra vez un poquito anda me hace falta aquí haciendo vale ahora aquí esto es provisional lo de aquí es provisional las amistad lo de aquí es provisional y te veo ahí tienes pero yo como tengo esta salud que te pasa con esa salud curate abuelo come o lo que sea hay algo de cura aquí algo de medicina hay pero cura cura en sí yo tengo una venda nada más una venda de las buenas que eso que es la que está vacía vale bueno ahora después la abro no hay nada de curas hay que conseguir que salía lutea abuelo y es tú tiene alguna misión abuelo a ver piones no ve con frío y todo no tengo nada bueno abuelo a ver esta de aquí que no no tiene nada pero bueno te la deja abierta vale esto es lo que te deja cerrado a munición es que no tengo ni una bala yo tampoco es que no hay hay que tenemos que ir no hay bala no hay bala no hay bala hay flechas nada más eh nur qué pasa muchísimas gracias por tu suscripción nuri cómo está guapa bien no vale vamos aquí muchísimas gracias por tu cuarto mes ya no es joder cuatro meses ya vale 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 ahora esto lo quitamos vale vale y aquí si puedo hacer una escalera más la hago y la acoplo aquí aquí y es de aquí vale vale y esto como estaba diciendo la puerta esto ya no vale me cambiaste me cambiáis la hora como ellos es casi siempre casi siempre no te voy a decir siempre pero casi siempre empiezo a las siete y media la uso siempre es verdad que tiene razón que no siempre pero pero casi siempre empieza la uso esto por lo menos para dejarlo un poquito medio decente ya para dejarlo medio decente en cobre esto hay que hacerlo hay que fabricar 50 o fabrica 10 y ahora hay que pensar hay que pensar hay que pensar porque esto lo suyo sería uno aquí abajo uno aquí otro aquí así y ese de ahí arriba no me gusta ni así no, ese no me gusta este no, vaya tío, este a lo romperlo me confundí yo, rata ay dice en realidad 4 será el 5, 23 cada vez intenta no confundir, tío ha pasado, se me ha roto la asa bueno abuelita, hay que moverse pasa que yo estoy aquí construyendo un poquito, pero hay que irse realmente estoy cogiendo madera receta lo que vamos a hacer hay que irse de aquí y ahora esto lo vamos a copiar ahí y ahí yo creo que ese es mejor mejor es ahí y ahora aquí aquí en vez de poner esto podemos poner este no si no me confundo este joder tío no, fabrica no 20 vale entonces ahora ya tiene una, dos una, dos y una, dos perfecto ahora sí abuelo ahora sí abuelo es que ya por lo menos la principal sabe lo que es la frontal ya está mejorativa la última tier que podemos bueno, todavía podemos pillar cemento a ver si pillamos cemento de ahí, de las casas que algo tendremos ahí pero bueno, que eso ya puede esperar para el próximo para el próximo momento que me ponga dice la araña sube en paredes la araña sube en paredes sí, supongo que sí subirán paredes no lo sé no lo sé ya lo averiguaremos cuando veamos una trepando pero ya se referirá a la araña araña lo malo es que si la araña es más grande que tú ya el pisotón ya es más difícil pisarlas vale vale ahora si hago así esta de aquí le pincho aquí pincho aquí aquí no aquí no aquí y ahora hago así copio rotación pa y lo pongo ahí más que nada es para que no se puedan subir ¿verdad? para que en caso de que no se caigan ahí a ver voy a intentar aquí y ahora aquí para que no suban a ver tendría que ponerla aquí ahí ahí y ahí y ahí y ahí ya no podrían subir ¿no? ¿le he quitado este? por lo menos marco que esté reforzado ya y ahí y ahí y ahí muy bien yo le pondría más altura a eso al cielo bueno no está ahora mismo no vale ya sabéis que los 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 de esos que nos atacaron eran altísimos de momento no nos podemos guiar por eso esta es para la primera horda no creo yo que tengamos tantos problemas no creo que venga gigante en la primera horda estamos listos pero listo vamos una cosa muy loca nos van a dar para vamos pero para el pelo ahí pero si no para los gigantes tendremos que hacer la entrada que vamos a hacer a las distintas a esta para esta estructura va a ser distinta parecida pero al mismo tiempo distinta porque los gigantes esos daban a una altura brutal daban a 8 a 8 de altura daban creo a 8 a 9 de altura más o menos por ahí andaba la cosa vale bueno pues esto ya lo que es la ventana principal ya lo que nosまり es la ventana total es que la ventana del mar y todo para la ventana se me ha quedado una ventana de la ventana de este entonces nos van a dar la ventana total me parece que hacemos lo que a la ventana y todo está en todo el mar y todo se están cambiando el mar raro no nos interesa y no es que nada a la de esta abajo después tendremos que se ha echado pero bueno ahora mismo es lo que necesitamos para esta horda es lo que necesitamos vale ya no tengo más adoquines vale hay que hacer un luteo máximo ya por ahí abuelo vamos ya pero ya a ver que yo vea lo que tengo voy a soltar estructura que no sé dónde la voy a soltar en construcción en construcción suelto la estructura vale y aquí suelto esto y que tengo un huevo y plumas huevo la comida abuelo lo pone en este lado las dos cosas ya vale ya cuando eso ya te la compro yo bien ahora mismo puedo tal como está no hay comida ahora mismo no hay nada que esconder esto aquí un huevo con tocino tengo yo y piezas de armas no piezas de armas munición balas aquí piezas de armas piezas de armas piezas de armas y armas y semillas y munición aquí vale me llevo unas cuantas plumas para hacerme una fresita y ya está y ya está no hay más nada esto a ver si le puedo sacar las balas bien dos balitas y piezas de armas la metemos ahí dos balitas más nada dos balas abuelo cuidado ten cuidado bueno abuelo vámonos vámonos que no vamos pongo la madera aquí ¿no? ahí que se vaya quemando y el reforjado que vaya saliendo por lo menos para algo vámonos bueno vamos voy abuelo mi misión mi misión es para allá a ver compártela ahí no la puedes compartir ya ya no pero es desenterrada abuelo vale vamos a ir por ella vamos a ir por ella vamos a ir por ella desenterramos y vamos a pedirle más misiones porque hay casi misiones abuelo que necesitamos de todo tú mira mi salud encima tengo hambre tengo que comer el abuelo no tiene ningún punto para darte eh melodía parkour vale a ver si te sube algún nivelillo porque te hace falta me voy a subir quita palera te tienes que darte un puntillo en el en lo de factor de curación por lo menos uno no ve como debemos esto lo debemos pelado esto lo debemos pelado abuelo eh tironazo wow también te ha dado a ti no te vi parar uff que tironazo me ha dado vale pues venga ya estamos aquí vamos a ir descansando un huevo con tocino me queda a mi para mi nada ya te la he comido claro porque como te hirieron no estaba destrozado un huevo con tocino y cuatro de agua hay que ir a lutear el tirón estaba lagos por aquí el agua así ahí al fondo mira no lo ves hombre hombre venga llégate mientras que yo estoy liado aquí cuidado con el gordo este no tengo no tengo cuidado abuelo uy tengo que reparar el arco no tengo madera cuidado que está corriendo no tengo esta mina no tengo esta mina pero puedo correr rata mala rata ahora ahora si tengo a la mierda ya con un poco madera que no tengo no tengo nada de madera tío reparo el agua vale venga voy a ir yo taladrando aquí aquí asfixiado esta archava venga hombre respira no hace falta tiranosaurio uno más tiranosaurio asfixiaico asfixiaico abuelo ya está pero vale que está asfixiado el tolera mira mira abuelo usa un zombi por ahí no lo veo ah si si viene para aquí ¿lo ves? ah si lo veo es un policía no tengo esta mina no tengo esta mina no cuidado abuelo corre corre normal distancia de normal ahí 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 he fallado ahora no ¿otro? no no vale pues seguimos dice con suerte os sale comida en el cofre si espero que si espero que si yo si me sale la receta de la barrena el el crisol y y 5 y la dmg 60 de nivel 6 y 5 shangwei me conformo está bien ¿no? tampoco pido mucho ¿no? en nivel 1 si sobre todo joder tío con la guarniera tío joder tío con la guarniera tío tengo que subir tiranosaurio pero ya nada no ni siquiera me dice por aquí me he asfixiado tío me he asfixiado tío asfixiadísimo ahí mira ya me ha marcado venga a ver está ahí o para arriba es para acá pero tío ¿por qué estoy tan cansado yo hoy? yo no me canso tanto no sé por qué ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que estoy asfixiado quita palea me tengo que subir el tiranosaurio tío y el parkour porque el parkour me da la vida tío y el parkour porque el parkour me da la vida tío y ya tiene calor este hombre está hoy fatal eh yo tengo calor también, sí bueno por lo menos estamos pillando arcilla ¿no? sí se me rompió se me rompió la pala y ya está muerto este también bueno pues vamos a ver ¿qué por ahí me da estas misiones de decente ratito al principio? las odio de una manera y cuando coges además es cuando vienen los zombies ¿no? sí lo bueno de eso que se coge un poquito de arcilla ¿sabes? voy a respirar, estoy asfixiado estoy intentando hacer un... una ruta de salida un roca ya tiene que estar por aquí a ver Pablo se ha cerrado el círculo ah... aquí asfixiado que asco de fondo tiene menos fondo que un plato dusa joder joder asfixiado debería de estar aquí, sí aquí que no tengo fondo ninguno me hace falta tío a ver que yo veo el círculo es que aquí es que aquí es aquí 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 a no ser que la siguiente marca se mueva no voy a tirar la resistencia no voy a tirar la resistencia que mal es aquí es aquí ahí está abuelo prepárate vale vale la salida por ahí con esta mina a ver estoy cogiendo 65 68 90 100 venga comida y no sé lo que me ha salido creo que es la receta de la patata cocida una menú una menú puta tío con miedo de las chaminas no tengo muerta muerta este ya lo tengo medio muerto pero el otro uff casi me pilla vale pues venga vamos por este espérate que no tengo estamina yo tampoco ahora 106 este tiene poca vida ah no 160 106 eres tú es durillo es durillo eh tendrá algún tipo de escudo o algo ¡huey! jejeje jejeje a la mierda vale vámonos abuelo espérate la receta de la papa me la leo mira me ha salido un deso del abuelo un que libre salsa del abuelo Venga, vámonos Vámonos No nos queda otra que irnos, abuelo Plata de pasta y comida para perro Esa no me la como Vámonos Vámonos al vendedor, abuelito Vamos a entregar, vamos a coger misiones Que hay que hacer misiones, abuelo Que buen crítico le ha dado Vale, pues venga Para la casica Para el vendedor Ya voy a oficiar Y yo Y yo, abuelo Pero yo creo que el vendedor nos va a dar ya casi el siguiente nivel Casi, casi Bueno, a mí y a ti no, porque no la hemos compartido Pero ahora la siguiente La compartimos ya bien A ver, llevamos 32 minutos La cogemos cuando la vayamos a hacer, abuelo Porque después si corto, ¿me entiendes? La perdemos Claro, claro La perdemos Eh, una gallina Se ha oficiado, abuelo ¿La ha dado? Se ha oficiado Lleva una presa clavada en la frente, abuelo Te la habré clavado yo seguramente Porque eso no te lo ha podido clavar nadie Perdí a la gallina Da igual, galera Está bien Sí, ahora quiero que te lo hacen No, ya no No, ya no Perdí pleco No, ya no 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 Ya no No, ya no Ya estamos en el 22 Venga, me pillo de una misión tú, abuelo Vamos a intentar pillarla las dos Por ejemplo, noroeste o sureste, ¿me entiendes? Espérate que yo voy asfixiado Ahora sí tengo flechita Espérate que tengo que yo mirar también, si no A ver, espérate, ¿esto lo hemos mirado? Aquí hay rompecráneo, destruye roca dos, abuelo Hay que comprar los destruye roca de abajo, abuelo ¿Tienes dinero? Ahora es la misión, ¿no? Ah, claro Vale, me da botiquines 3, balas de mano Venga, botiquines 3 Y ahora veo tu inventario No tengo nada para venderle, dos piñas ¿Quieres dos piñas? A ver, ¿tiene algún trabajo? Mira, yo tengo, al norte tengo uno a 400 metros Y al sur uno a 800 Vale Pilla el que quiera si yo busco uno Venga, voy a coger uno al sur A ver, espérate Sí, uno al sur, a 11, abuelo Y voy a cogerle la destruye roca de abajo Espérate, mira a ver si tiene algo este De compra Destruye roca o cosa de esas Vamos a ver, destruye roca dos Al sur uno a 200 metros Vale, y después tiene sopa de pollo ¿Esto cuánto vale? 40 Ya lo compro Batido de yuca, carillo, ¿eh? Pero lo compro Rompecranios ¿Esto era 50 de 5 minutos? O sea, yo lo voy a comprar Nos vamos a quedar tiestos de tal manera Comparto misión Venga Y yo también Cojo la tuya Y... Y comparto ¿Vale? ¿Estás viéndola? Vamos primero por la mía Sí, vale, espérate Vamos a ir primero a soltar cosita, abuelo En un momento Y nos vamos de tiro Uy, casi, casi, casi el nivel, abuelo Lo que te he dicho, ¿eh? Vale, a ver Fragua La lata Semilla, comida Esto, 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 esto Vamos a meter también los rompecráneos y eso de momento también ahí, ¿sabes? Semilla, comida Los huevos Ya tenemos dos de esos del abuelo, ¿eh? Oye, no hay huevo aquí Te la tienes que subir, te lo dije Abuelito, dime tú Pero hártela ¿No tienes piedra o qué? No tengo piedra Vale Vale, a ver, fragua Tenemos una lata La milla de arcilla Y el hierro que tenemos Es poco, pero bueno, ya tenemos algo A ver, útil Útil Hace falta, abuelo Hace falta mucho luteo, abuelo Hace falta mucho luteo, abuelo No tenemos cinta Tenemos pegamento, pero no hay cinta Voy a hacer las tres que hay A ver, receta, cinta Dejo ahí tres de té rojo Y espérate que te quite un pincho Llevo un pincho clavado en la cabeza Una flecha mía Oh, ya me vale A ver, a ver dónde está Ya está, ya te la he quitado ¿La has visto? Bueno, la va a ver, la va a ver De tal manera La telegámete está aquí la arcilla Claro, ¿cómo voy a tener vida así? Si me machacas Fuera por mí estaría más que vivo A ver Ahí, dejamos eso La arcilla esta la guardo aquí A ver, comida Vale, el dinero ¿Dónde estaba lo de la... El dinero hay que subirlo ya también para arriba Lo tengo aquí dinero Lo del vendedor Está aquí, está aquí lo del vendedor Aquí hay Tenemos algunas cosillas Pero cuando volvamos al vendedor Ya coemos, ¿no? Vale, vasos vacíos 19 Y... Y voy a soltar las flechas también Dame los vasos Los vasos Me los meto aquí en comida Abuelo Ahí lo tienen, comida ¿Vale? Y venga, vámonos Del tirón Vamos a reparar Espérate, más de falta piedra Voy a poner un poquito de piedra De algún lado ¿Dónde habría piedra? Aquí hay una Mira, pues esto para reparar esto Me viene de lujo Y esto también Y esto también lo puedo Porque no tengo ¿Qué me falta? Piedra Vale Bueno, pues abuelo Pues... La tuya Venga, ¿dónde está la tuya? No la veo, abuelo La tuya Métela Para situaciones compartidas A ver, aquí Vale, ya la veo Ya la veo Ahí Venga, vamos para allá Hay que hacer misión Hay que hacer misión Abuelo Mucha, mucha misión Mucha misión Vamos, vamos Vamos No hace prisa Hay que hacer prisa Hay prisa, hay prisa Tres ganzúas Tres ganzúas, abuelo Otres ganzúas Otres ganzúas, abuelo Voy contigo ya Ya cuántos plomo hay aquí Aceite Aceite Venga, voy contigo, abuelo Aquí estoy Venga, al buquete Arbuquete A ver Una gallina No era una gallina Era un coneo Era un coneo, ¿no? A ver si no lo pillas ni podrás Ya Primero hay zombies por aquí No te muevas, no te muevas No te muevas Ay, he fallado, tío Se me ha escapado la fresa Espérate, no te muevas Ay, oh puta Ya no Ya se me ha ido Dios puta El puto zombie este Vale, pues vengámonos Me ha escapado Quieto, quieto, quieto No le doy, tío ¿Qué pasa? Es mi pequeñito Venga, vámonos Primero hay zombies por aquí Aquí Aquí, aquí, abuelo No sé para qué me agaso Porque ya una vez que te ve No hay sigilo Joder, vaya Venga A pelar el suelo Otra vez a oficiarme Aquí como una rata No, tengo tomado Tengo tomado el El La yuca esa Ahora tú Como te hace té rojo Patina más Te dejé tres té rojos Pero no me lo dice Te dije Tienes tres té rojos En donde la comida Sí, ¿no? Yo tengo tres Está grabado, eh Está grabado, está grabado Anda ¿Para dónde se ha movido el círculo? Aquí Bueno, así por lo menos puede Puede hacer hoyos, tío Ha rompido la pala ¿Tienes piedra? Sí Está acusando eso No escucho nada Estoy viendo la mitad del círculo Por aquí, por donde estoy yo Está aquí, abuelo Bueno, bueno Por eso por lo menos No me canso Además dura un mogollón De tiempo, eh El zumo ese, eh Dura, dura Nueve minutos, tío Esto es infinito Hola Vale, espérate Voy a salir de aquí Me voy a Ahí es, abuelo Espérate, me voy a dar puntito a tiranosaurio Tío, que estoy Ahí que doy asco Ahí Ahí, ahí Mejor, mejor, mejor Tiene que estar por aquí, abuelo Ahí lo veo, lo veo Vale, vale Ve, sal de ahí No, 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 no No lo cojo así No lo abra así No lo abra así Que te puedes quedar encerrado Me ha roto la pala Espérate que la repare Repárate la salida Tú también la tienes que coger Sí, sí, ya, ya Por eso estoy preparando la salida Y ya de camino nos llevamos arcillita Ahí Y ahora aquí A ver que yo vea Sí, por aquí se puede, abuelo ya Venga, la cojo yo Yo ya lo cojo, abuelo Yo también Pues venga Sí, sale nada más que cuando lo coge tú Vale, vale, vale Pues venga, vamos a matarlos, ¿no? Aquí tengo a tres Oh, abuelo Intenta que no Bueno, yo también recibo Tú lo sabes Pero qué entidad Sí, pero están fuertes Son demasiados No Este está muerto Y este también Falta de No sé por qué me da Quiero que solución Vale, esa ya está medio lista Muerta Vale, muerta también 250 Uy Está muerto Desangrado Vale, abuelo Pues vámonos Vendedor y otro más Vámonos A ver qué receta ha pillado La del maíz, abuelo Me la leo Vamos al tuyo primero Venga A ver El mío está allí Abuelo No, el mío Espérate Mi misión Mi misión Mi misión está allí Mira cómo quedó Está rozando Mi cuñado Que se va a comprar La Play 4 Está el tío Todo ilusionado Uy Bueno, pues vamos Abuelo Poquito a poquito A ver Suavecito Tienen un saurio Ardoia Y otra cosa Abuelo ¿Sabes? Ya cambia la cosa Un poquito Sí, cualquiera No me puedo enfrentar Que me matan Y ya no tengo La chaqueta Conejo ¿Dónde? Se fue Eh, quieto Ah, no Eso no es Eso es carne Podría A ver Dámela Vale Pues 300 metros Hay que cruzar por aquí Cuidado con los perros Abuelo No llevo ni una bala Yo llevo dos Eso vale de poco Vamos a salirnos A la carretera Si podemos Abuelo Aquí Aquí está ya Un tubito 200 metrasos Abuelo Joder Tío Si te leo Eso, ¿no? Uy Qué loco Yo esos Cientos metros Es que más leo Ya no se puede coger Tío Andando ya No merece la pena Aficial Viene un zombi Aquí 100 metritos No, vaya No hay cosas aquí Un pis en cos Pis en gas Es grande esto El puntito ¿Dónde me lo doy? Puntito Date si quieres Uno va a curarte Factor de curación Al principio Donde está el simbolito De curar Beneficio de recuperación ¿Dónde está el simbolito? Factor de curación Sí, uno Este, abuelo Aquí tenemos que lutear ¿Dos veces, abuelo? Claro, ¿no? Hay muchísimas prefas, ¿eh? Una, entonces Lo que pasa es que yo necesito comida Que me muero de hambre Pues, a ver Yo tengo algo aquí Toma Abuelo, puedo darte Toma Eso Y esto Esto no te va a danar Esto no te va a danar Pegamento Este Hay que verá que romper Es que esto explota Como lo intentamos romper Hay que abrirlo por aquí Tengo mucho calor Y yo también Y yo también Hay que meterse aquí dentro Pues no sé Yo es para por si me tengo que escapar A ver, abuelo Que yo mire Vale Un perro Un perroseto Vámonos, abuelo A ver, estructura, abuelo Tengo un montón de ellas Abuelo, que está ahí Que está ahí Que está ahí Espérate Pon ahí Pon ahí Pa' subir Ahí pa' subir Vente aquí Vente aquí Sube Sube, abuelo Como sea Pero no me quité las estructuras Yo no te he quitado nada ¿Y tú por qué las quito? Tú sabrás por qué las quitas Abuelo, ¿qué estás haciendo? Me estoy dando a la E En vez de Venga, ahora quítala Cuando esté arriba, quítala Cuando esté en el teado Ay, Dios mío Me mata, eh Este hombre Ahí, venga Ahora quítala Vale Ahora ya hay que Ese perro hay que matarlo Abuelo No lo veo No lo veo Pero hay que matarlo Es bastante lento Pero Hay que matarlo Bueno, no sé cómo Pero hay que matarlo Que está ahí dentro Seguro Que ha entrado Vale, a ver Aquí no me llegan Aquí no nos llegan Abuelo Y aquí Aquí hay un Duro de este Hay que hacer una salida No nos podemos quedar aquí Por si acaso viene Que podamos salir Ahí está el perro Allá abajo Vale, podemos salir Por aquí Vale, vale Hay que intentar matarlo Aquí, abuelo Como sea Míralo Míralo Donde está Es que no lo veo Tío Está aquí Lo que estoy viendo yo Pégale Frechazo Lo que sea Ahora está aquí abajo Juego con el perrito Ah, aquí está Aquí está Aquí está ¿Tiene necesarios competidos de perro? 250 No, no 250 Cuidado que ha subido uno Deberías estar viendo esto Que estoy viendo yo El perro se está cargando al zombie Y al motorista Ay, ay, ay Eso, eso Pero es que el perro tiene 1250 Te lo prometo ¿1250? Yo le había visto 250 Es un perro zombie A verlo Míralo allí Ahí Perro infernal Zombie Oye, a ver Pues si no nos matamos No podemos pasar la misión 1250 Ahora ya tiene 1039 Pues no tenemos armas Para matar a este vicio ¿Eh, abuelo? Este es de aquí dentro Yo no sé el de afuera ¿Cuántos? El de afuera No hay más Hay uno aquí dentro Es el mismo Ah Este nos puede llevar Tres horas matarlo Como no nos lo hagamos bien Me está peleando Con el otro Sí Le he dado dos tirillos Y folk Bueno 991 Bueno Cuidado que puede flotar cosas 979 956 932 Uy No de puta He intentado llegar, ¿eh? Está peleándose con el otro zombie 920 Vale, mira lo que dice Nur Venga, vamos a hacer esto Vámonos, abuelo ¿El qué? Vámonos Vale, dejémonos de aquí Y yo pillo la misión Vámonos Corre como una rata ¿Dónde estás? Vámonos Nos alejamos Que desaparezca Y ahora volvemos Y comemos la misión Porque es tier 1 Y no debería de estar ahí Ese perro 1200 Tú Es que es imposible Mucho nivel, tío Ya no tengo bala De la pistola Bueno, pues venga A ver Si podemos matar algo por aquí Antes de irnos para allá Vente más para acá Para alejarnos Para que pierda Para que pierda El agro El viso Una gallina Una gallina Muerta Bien ¿Quieres cuchillo? Sí Cuidado con el zombie Ese que viene Mira, bueno Venga A ver Vamos a volver A ver si no estuvieran Y comemos la misión Del tirón Abuelo Porque desaparece Sí No, no desaparece El perro Desaparece Si nos alejamos De la zona Pero yo creo Que en tier 1 No debería de estar Y ese perro No debería Vamos No lo sé Igual sales ¿Sabes? Y nos da el susto Como salga Ese en tier 1 Lo tenemos listo A ver Venga Vamos para allá Déjate esta mina Por si acaso Hostia Un antibiótico Primero que me sale Desde Vale Bueno Venga Vamos con la misión Del tirón Abuelo Acércate Corre Vale Vale Ya la tenemos Otro buco De tier 3 Bueno Espérate A ver si tengo Algo para tirar Esto es para tirarlo Esto que es lo que Uff Una caja Un café de melaza Esto lo puedo Despedazar Es que no Abuelo ¿Tiene sitio? Tres Pero bueno Puedo tirar cosas Tira cosas Y cógete un par De cosillas De aquí Anda Por ejemplo Eso Eso Y eso ¿Con qué cosas Tres cosas Abuelo? Paso esto Tú dices Entra por aquí ¿No? Eh Entra por aquí Arriba Abuelo Te encontraste El sitio Bueno Sí Por aquí Cuidado Con los buitres Abuelo Es por aquí Abuelo Ahí hay un buitre Toma Me ayuda Hostia A la Hostia Una tableta De analgésico Me salió Me la tomo Anda ¿Una tableta? vamos a ver, hay que tener cuidado a ver si va a estar el perro ahí espérate, yo voy a mirarlo por la ventana no me fío, vayase que salga también en tier 1 y adiós y no duramos un segundo ahí así que para asegurarme lo hago por aquí y ya está yo llevo sobrepeso, tío quiero poner una caja, abuelo tengo madera, toma a ver, vale, ya está haciéndose ahí está, abuelo es que si no, es que no puedo lleva nada, tío yo estoy aficiándome de calor ahí tiene, abuelo todo eso lo ha soltado yo ahí camper, qué pasa, cómo está el tío abuelo, está meo ya el pisillo, el viejo, el viejo, está viejo está viejo ya en nuestro camper esto que es lo que es, una lata de chili me la tengo que comer, abuelo vale, vale tengo un huevo con tocino pero me la voy a comer vale, a ver, el perro un perro normal, abuelo un perro normal, pero es un perro ten cuidado cuidado cuidado, abuelo abuelo, vete ¿qué hace ahí? es que no sé lo que hago pero, corre le da un flechazo tú sabrás vente para acá pégale, pégale pégale, abuelo que susto me dio cuidado que tienes a dos que te están siguiendo ahí ah, vale los guardaos estos me los viene matando venga abuelo, tiene el perro bugueado ahí podría estar matándolo y no tengo flechas ¿y eso por qué? no tienes flechas seis flechas yo no tengo bala para pelear con ese perro a ver es que me voy a meter un lío, ¿eh? a ver, ¿dónde está el cabrón? venga ahí, pégale por donde sea zompas y techos para poder dispararle está peleando con alguien sí, está peleando con un zombie pero seguramente le gane al zombie aquí está qué puta sal, hombre una milla 200 de vida no sé si que lo podemos matar no sé si yo no sé si no sé si sino si y no sé si no sé si está peleando con alguien o si no sé si me va a la selva Joder, he matado a un perro, eh Lo está costando, eh Aquí, aquí lo veo bien Qué hombre, le estoy quitando al perro Que no le doy bien ¿Cómo va el perro? En el pulete Joder, perro 90 le queda Me cago en la mano Tiene que estar morir el perro ya 80 le queda Abuelo, toma flecha No, se van a caer para abajo O sea, te voy a venir aquí Un poquito más Ahí Joder, tío, entre un y otro Como se mueven El perro tiene que estar a punto de morir ya Pues a 20 Está a dos flechas No tengo El arco se me ha roto Está muerto el perro, bien Está muerto el perro, abuelo Pues muerto el perro Se llevó la rabia Venga Venga Por esa Venga Por esa Y me mató. Ah, abuelo. Abuelo, madre que lo parió. Tenía muy poquita vida, eh. No me atrevo porque te pega una. Ya está. ¡Lo maté! ¿Cómo? Yo tenía muy poquita vida. Y no tenía para curarte nada, ¿no? Nada. Joder, tío. Bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Abuelo, vente para acá. Has perdido las misiones. Lo malo. Cago en la mano. ¿Qué pasa? Buenas, no sé. Está la cosa mala, eh. Está la cosa muy mala. A mí ayer me mataron por una tontería. Me quedé agasado y me mataron, tío. Me metí un error ahí. No me suele pasar, pero pensaba que estaba de pie. Me quería que me habías tuneado, a ver. Digo, más tuneado. Y qué va. Lo que estaba era agasado. Bueno, pues nada. Cigo con la misión. Abuelo. Pero quería registrar. Es que no me fío a irme más para allá. Vaya a hacer que me la anule, ¿sabes? Sí. Y si no, ¿qué me hagas? Voy a hacer un poco de té rojo. Pero ya tengo agua y te lo llevo, ¿vale? Como si la... Ofu, tío. ¿Cuántas muertes llevan? Yo una. El abuelo tres. Yo una nada más, tío. Pero porque... Bueno, porque manqué. Porque manqué. No tiene excusa. Porque manqué. Porque manqué. No tiene, no tiene excusa. Porque me quedé agasado, tío. Y me mató. Además, me mató un cerdo. Que fuimos nosotros por él. No es que viniera el cerdo por nosotros. Me quedé agasado, tío. No sé. Una no... No batada. Y me reventó. Vale. Esto que papá no es, ¿no? Bueno, pues tengo el carrito ahí que me va a ayudar. Porque esto no va a... A ver. Pega, pega, pega ahí al aire. Pega ahí, pega ahí, pega ahí. Tú pega ahí, mientras que yo me recupero. Ahí, ahí, ahí. Tú fuerte ahí. Como si te caes. Ahí. Hostia, me acabo de quitar la guardia. Ay, Dios de puta. Este es que te da una torta y te... Y te avía, ¿sabes? Este te da una torta y te avía. Hay que tener cuidado con ello. Ya está. Muerto. Muerto. Muy bien, pues venga. Vamos a lootear aquí. A ver qué hay aquí. Balitas, tío. Que no tengo ni una. Como vea el juego. Como está de rata con las balas, ¿eh? Está de rata una cosa mala, ¿eh? ¿Esto dónde da? ¡Uh! ¿Eso qué era? ¿Un irradiado? ¿Un irradiado? No, no. Es que es así, ¿no? De color verde, ¿no? Dos de sangre. No me dé tanta sangre y dame antibióticos y balas. Nada. Nada. Ni una. Bueno, pues nada. Vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Tú perdiste la cuenta? No, no, no. Yo llevo... Llevo una nada más y ya te digo. Cometí una gamba ahí brutal, tío. Brutal. Pero bueno, tío. Va con el juego. Mira, esto es fiel, abuelo. Esto es fiel, abuelo. Piel. Piel, que no hacía falta, ¿te acuerdas? Sí. Me tuve que comprar diez. Pues aquí me he llevado unas cuantas. Está sunga, está sunga la cocilla. Sí, está sunguilla. Está durilla. Está en demente, claro, también, ¿no? Pero que a pesar de estar en demente, lo veo más duro que el demente vanilla, ¿eh? Nada más que por el simple eso de... Del tema de los visos estos que te salen. Torrando. Ya por eso lo veo más difícil. Nada más que por eso. Bueno. A ver. Piedra, bien. Aquí hay. Tengo las dos misiones ya ahí, ¿sabes? Abuelo. Sería una pena que me mataran. Que no te maten, por dios. Vale. Vámonos. Ya la tengo. La verdad es que ya la tengo esa. Ay, pero espérame a mí, por favor. Necesito mi mochila. Dice. Escapa siempre como alguno que sabemos. Sí, sí. No, no, no. Aquí no. Aquí no hay nada que hacer. Aquí está la cosa durísima. Estoy sin comida. Llevo con tres huevos con tosino. Un beso en solo abuelo y a base de lata los dos días. Bueno, tres. Porque ya llevamos tres. Pasando más hambre que un perro chico. Pero bueno, más o menos tirando. Los jabalí, los jabalí. El jabalí fue... Es que metí la pata, tío. Me quedé agasado, tío. Me hubiera puesto de pie. Me hubiera ido corriendo. Pero me quedé agasado. Intenté saltar a vallas. Y no lo podía saltar. Y yo me creía que estaba astuneado. Porque me había dado un cabezazo el cerdo. Pero qué pasa. No me había astuneado. Estaba agasado. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, llevamos una hora y 14 minutos. No vuelvo. Dejemos un cortecito y así... Sí, pero para hacer cortecito tengo yo que ir al vendedor. Ah, claro. Porque si no voy a hacer que pierda las misiones. No me fío. Voy a terminar esto. Voy al vendedor y hacemos un cortecito. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos a uno que no me fío muy bien. Espérate, voy a reparar esto. Que no me fío mucho de ello. A ver, esto que es lo que... Es un policía, creo, ¿no? Ah, sí, es un policía. Estoy de pie, sí. Yo no paro de perzomi. Listo. La olla me la llevo. Una olla, una olla. Una olla, abuelo. ¡Oh, 26 balas, abuelo! ¡Hombre! Me cago en la más. Venga el perro. No valen para nada, pero... Pero ahora viene el perro y así le pongo la caña. Vale. ¿Aquí arriba qué hay? Ah, de ahí es donde vengo yo. Es que no tengo ni llave inglesa. También no han salido ni la llave inglesa, tío. Ni llave inglesa tenemos todavía, tío. Aquí a base de... ¿Quién nos iba a decir que vamos a estar llorando con una llave inglesa del 1? Del 1, aunque fuera. Ya, a ver, si fuera del 1 sería un triunfo. Estoy cogiendo aquí cobblestone como un low. Se está sobreforzando ya. Ya, ya te digo. Estoy mayor, ya. Ya lo sabemos. Tampoco me lo tiene que shankara, cabrón. Nada, tío. Comida nada, tío. Una lata de pera. Me la como. Bueno, esto ya Listo, abuelo Ya si me puedo ir para la caza Ah, bueno, espérate, que aquí dentro no me he metido Aquí dentro no he luteado Ah, y aquí hay cositas Uh, el zumito de yuca Uh, una de miel Una de miel Está muy bien Cinco dólares Dos de agua Y aquí atrás, ¿qué hay? Ah, vale, esto es donde he estado antes Ya está el abuelo por ahí Eh, quieto Le dio el abuelo al nieto Uh, este está fuerte, eh Está casar, tío, cuidado que abuelo Que viene un tío a tu casa Se le acabó el tema A ver el otro El otro es uno normalito Vamos a darle Un tirito primero Y ahora Un saludito Muy bien Bueno, abuelo A lutear Shangway Esto por lo menos nos va a dar algo de comida A ver, abuelo Vaya, otra vez Esto que me tiene Anda, la receta del antibiótico es Vale, abuelo Hombre Está muy bien Importante 20 de papel Vale, pues ya está Ya nos podemos ir de aquí Porque esto es donde da Eso es donde da Eso da al otro lado, creo que ya Ya no puedo más, abuelo Llévate todo el cuero que pueda, abuelo ¿Tiene sitio, abuelo? Sí, sí Toma Esto me lo voy a beber No, no Toma, un par de Toma, abuelo Esto Me voy a vestir Ya está Yo creo que ya, a ver Un par de ellos más Toma, abuelo Un par de cositas más Ya está Ya con los demás Me voy yo apañando Me voy al vendedor, abuelo Que no me da tiempo A la siguiente Otra vez a pasar las canutas Esta noche Me voy para allá, abuelo Vale, vale Y ya de camino que esté aquí Voy a registrar esto Está medio looteado Y me llevo lo que hay aquí La caja, miraste ¿En qué caja? Nuestra ¿En la caja? No está queado Ah, es verdad No, no está queado Uh, pues bueno Que me lo has dicho, abuelo Bueno, más que me lo has dicho ¿Dónde estaba la caja? Aquí, ¿no? Aquí Ahí Ahí he metido cositas Déjame que destaque yo Y lo llevamos Vale Espérate una milla Empezar algo Para que te destaque Ah, modificar Le quito esto Esto Modificar Le pongo esto Esto Abuelo ¿Tú tienes asa de piedra del 3? Sí Vale, entonces ya está Neguazamos Esto Que son las cosas Para el vendedor Quitamos Ahí Ahí Vale Venga, a ver Ah, vale Que estás liado todavía Ahora Vamos a ver Ah, estás lleno Y yo voy petadísimo, abuelo Vámonos 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 Ya está Despacito Aunque sea O se siente un metro Así No voy Vamos por la carretera Mejor abuelo Espérate que yo la vea Sí, vamos por la carretera Mejor abuelo Por esta carretera de aquí Por esta de aquí No puedo correr, ¿eh? Como me venga algo Estoy más perdido Pero más perdido Espérate despacito Despacito Vamos que ir muy despacito A ver, me voy a beber Un zumo de yuca De hecho, a ver si A ver, ¿comida? ¿Tengo alguna lata? No tengo ni una lata Eh, yo tampoco No tengo nada De comer, cero A ver, ahora en el vendedor Combraremos lo que podamos también Cuidado que hay un zombi aquí a la izquierda Y no puedo pelear Es la pistola Sí, pero no quiero pegarle Toma, ¿alguna valilla, abuelo? Toma, aunque sea Nueve balas, tío Menos que ninguna, ¿eh? ¿No? Para cargar el El cargador Para ponerlo Yo me he quedado con nueve balas Y el cargador Mira, ahí hay nitrato ¿Lo has visto? Nitrato, sí, señor No, bueno, voy a decir No sé si coger un poco ya para O sea, porque para hacer un Tiesto de esos hace falta muchísimo nitrato Para hacer un tiesto con lo que es, abuelo Ah, muchísimo ¿Cuánto? ¿Cincuenta? Por ahí Es decir, que venía ya con el pico, abuelo Ya, sí Por eso voy yo quemando hierro, abuelo En la fragua Para cuando ya tengamos Para hacerlo los picos Hacerlos todo el tirón Mira aquí esto que 450 metros y las siete y media Ay, 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 ay Cuando lleguemos al vendedor Y venda, paramos Un ratito Perfecto Un Uber, ¿no? No, me va a salir más caro Camper El Uber que llega andando Mira, me queda atascado ahí Como rata Por tu culpa, Camper Joder, tío Asfixiado Míralo Asfixiado Venga, descansa, descansa ¿La gallina? Yo no puedo Pez de aquí, gallina Pues yo la acabo de cazar De lujo, de lujo Yo no puedo Le puedo dar un tiro En un momento dado Pero Mostra, está el desierto Aquí, esto es el desierto Sí, el desierto Donde hemos estado Abuelo Tal vez ha quedado Marcada ya en el mapa Como tú estás Y toda la zona esa Es el desierto Acabo de ver Esquisto Papo, esquisto Es una maravilla Joder, tío Cómo voy Voy como una puñetera Tortuga, tío Ni un analgésico De eso, tío Que te permite correr Nada A ver cuántas plumas llevo Tres La voy a hacer flechas Para quitar el lugar de peso Ay, Dios mío Nada, este perro No ve a mil y pico De vida, tío Eso hay que ir Eso hay que ir Con un AK, tío Mil doscientos de vidas O con faetas de hierro No sé Cero Mira cómo voy Asfixiado, abuelo No llego Noventa metros A ver, puedo reparar Quería reparar Si no tengo ki Digo, ¿puedo reparar las cosas? Sí, claro Todavía Para mí que tenemos dos ki El día de las pruebas Fadillas te encontraste cinco Y ahora no has visto ninguna No, pues yo Nosotros hemos visto ya una Pero me voy a asfixiar Joder, tío Ya tiene que poner por aquí Una escalera Para entrar por este lado No puede ya con su arma No puede Este hombre Pero es que el caso Es que cuando llegue ahí Venga Voy a seguir igual Voy a seguir exactamente igual Lo único que voy a tener más dinero Pero Pero El peso sigue siendo el mismo Para el peso Que tenemos que hacer Los bolsillos Los bolsillos Eso sí Podemos hacer de uno Y quitarnos Tres o cuatro espacios Eso sí Vale, a ver Modificadores me da Espérate, espérate, espérate Espérate Vamos a tirar Vamos a tirar Espérate, esto me lo puedo yo, bebé No, pero no me lo voy a beber Vamos a tirar la piedra Y vamos a coger el modificador El portamadera Porque el ampliador ahora mismo Me da un poco igual Vale, espérate que me da otro más Porque tenemos y cositas Así que vamos a coger El modo totalmente automático Tiene cada vez más posibilidad De acabar con tu enemigo Una vez con cada impacto Y vendaje de primer auxilio 5 Me parece que voy a coger los vendajes Todo lo que sea A ver, espérate A ver, espérate Vender Fíjame los billeticos esto Y qué más Y por la admisión me ha dado 1160 Ya no le puedo vender más nada No, no A ver, 1160 me ha dado Tengo 1100 Más lo que hay allí en la casa Pero bueno, voy a mirar A ver si hay algo que nos interese De verdad Resorte La más No, una más de level 6 ¿Eh? Toseta ahí Y no la La más de level 6 No, vaya Hay toseta Y la farfall La farfall Nada No hay nada que hacer No se puede comprar Y comía Hay menos comía aquí Y a ver Comía ni una A ver Es decir del abuelo Peter Pistola Una M1 Garan 14900 Peter Pistola Esto dice que un 10% más de arma Con arma del 9 Estaría bien tenerlo Pero es que no tengo dinero, tío No me voy a gastar el dinero en eso ahora, tío Y el esquema del machete Esto está bien, ¿sabes? Pero tampoco puedo Pues nada Te pediré un trabajito Aquí a Es que a un kilómetro Está leísimo, tío Suministro esterrado, tío Un kilómetro andando Ahora mismo Está la cosa malísima Me voy para la caza Ah, yo también tenía la misión mía Claro, la tendrás que entregar, ¿no? ¿Te da algo de dinero? Vale Me voy para la caza, abuelo Me voy que me pesa el culo Me voy que me pesa el culo, abuelo Bueno, pues vamos a llegar a la caza Yo he dicho cuando llegáramos vendidos Ya no me paro Ya no me paro Motiquines O modificación de malla No, motiquines Motiquines, motiquines, abuelo Mira cómo voy, oficial Ahora yo te puedo dar también Alguna vendilla de esta Abuela Espérate, mira Esto Esto se lo podemos poner Ahí Toma Asha Y esto que era rompehierro Ah, qué bien Me tengo que hacer pico ya Hay que hacer pico Uy, el nivel Qué poquito me queda Para el nivel Dios mío Yo me voy a ver que cortando un árbol Me da el nivel Pero me voy a acercar a la caza A cómo estamos Pero dónde voy Voy a la misión ¿Dónde va la misión? Ay, Dios mío Voy todo loco a la misión ¿Sabes? Pero tú Me iba a la misión ¿Sabes? En vez de a la caza A la misión A la casita Hombre Eso que son Cuervos Hostia, tío Hostia Eso que es un buitre Uy, 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 uy Cuidado Me ha parecido que son buitres Míralo Es un buitre, colega Un buitre no Un cuervo Un cuervo Pero no te ataque Míralo Ahí está, colega Que no me ataque No me fío ni un pelo Vamos Mira cómo voy Voy que no bargo un duro Y que no bargo un duro, abuelo Ay, he llegado Vale Mira, mira Los líos Putas No me parece Que eso no le da Lío putas Está encima mía A ver Piezas de arma Ahí, nada Construcción Ahí Fragua Ahí O mil semillas Ahí Ahí Hay que poner ya, abuelo Hay que poner ya las cositas esas Aquí arriba Las cositas allá arriba Sí, las cositas del vendedor Y la fragua Y todo lo que tú tienes allá abajo La Es de eso que tú tenías, coño La fogata La has subido ya La fogata Útiles Útiles En un momento ¿Qué hace? Ahí, eso ahí Esto en útiles Esto en semillas Mira el abuelo, todo asfixiado bien Y lo para abajo Desmantelo la fogata Ahí el nitrato El nitrato que vamos a hacer con él El nitrato lo voy a poner aquí de momento en fragua ¿No? Fragua de momento A ver, podemos meter No tenemos nada ¿Para qué más? Si es que no tenemos nada ¿Neh? Pincelata de mierda Hay que la pondré en esta esquinita la fogata, ¿no? Espérate, espérate que yo quise Bueno, ponla aquí Ponla aquí Rompa aquí Ponga ahí una estructura de madera Dos estructuras de madera La mejora a tope ¿Para hacia abajo o hacia arriba? Mira, bueno, así Te la pongo Ah, sí, así Tal como está Tal como estaba ¿Sí? Sí Cobrestón Arcilla Vamos a ver Vamos a hacer Adoquines Hay que darnos un poquito de piedra Y las mejor Y las vamos para arriba Eso es Vale Vale Y ahora el plomo Aquí, vale Bien La piedra La madera Ah, y aquí me podías poner dos cajitas como esta Sí, eso es lo que quiero Pero necesito hacer Clavos A ver Clavos Vamos a ver 116 No, voy a hacer 56 Porque podría hacer 6 cajas 6 cajas Vale Venga, que se están haciendo ya Y esto de aquí Ahí, abuelo Y esto igual Ahí Y esto Esto ya está mejorado, ¿no? Sí Más o menos Hay que cerrar por arriba Pero bueno Más o menos Aquí A ver El plomo Que se vaya quemando Vale, a ver De esto A ver Receta De esto de almacenamiento Madera Madera Postrucción Ah Se pueden hacer 4 Vale Que se vayan haciendo Y 20 Vale Que se vayan haciendo Dos más Esto lo quitamos Y lo ponemos al final de la cola Vale, abuelo Vale, pues He cogido de la comida ya Y vamos a pasarla de sitio Te voy a poner las cajas aquí arriba de momento Ahí Vamos a pinchar aquí Pinsamos aquí Aquí Y ponemos una Y he corrido mucho Vale, aquí Te vamos a poner Comida, ¿no? Comida Y en el otro de momento Bebida Y tú ya te vas entendiendo, ¿no? Y la hoguera Debajo Las cajas Vamos aquí encima Bebida Ahí No, aquí lo que tienes que ponerle Un banquito de eso ¿Cómo te puso la otra vez? ¿Una estructura de madera? Había dos cajas Una aquí Y otra aquí No, esa no Me cago en la mano Ya me he confundido Ya me he confundido Ay Pongo dos aquí Una aquí Y otra aquí Una con ingredientes Y otra con semillas Hostia Aquí, ¿no? Sí A ver Ahí 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 Una Y dos Ingredientes En una En esta de esta de aquí Semillas Y en el otro Ingredientes Bebidas Bebidas ¿Bebidas hasta arriba? Arriba las bebidas buenas Ahí son para preparar el agua Ingredientes Pero entonces Esto de ingredientes ¿Para qué? Bueno, vale Yo mentiré Tú déjalo así Sí, ¿no? Vale Ahí le puedes meter ya esto Vale Y ahora me queda aquí una cajita Que le vamos a poner Uy, no tengo piedra Aquí Piedra Piedra tengo yo Trece Llega para un hoguero Así cinco Sí, creo que sí Toma Vale Muy bien Vale Perfecto Abuelo Aquí Vamos a coger esto Y vamos a ir quemándolo aquí Y qué más tengo aquí Para quemar Esto El latón Y ya está Vale Vamos a coger esto así Y vamos a meter Esto aquí La no sé Abuelo ¡Ay, Dios mío! Voy a morir Esto aquí Y esto aquí Ahí Para que vea algo el abuelo Vale Bueno, el cuchillito aquí Y ahora ya Lo que hace falta Es pillar hierro Como hacemos por la noche Pillar hierro Vamos a ver Espérate Cinta aislante ¿Cómo estamos? Comida semilla ya Abuelo Cojo de ahí Y voy pasándote Comida Que te pongo comida Cina Bueno, yo te la pongo ahí Abuelo Tú ya la ordenas ¿Qué hice? ¿Qué hice? Compila esta Sin quitar la parrilla Y la ¿Y la olla? ¿Y no te la ha dado En el inventario? No Oh Oh Qué tío Pero cómo puedo ser Tan inútil Vale, ahí Vamos a ver Semilla Bueno, hay una olla aquí Por lo menos La parrilla no Dame la cabeza Dame la cabeza Dame No puedo Si pudiera te daba Si pudiera te daba Mira abuelo Cómo te he puesto eso ahí Tú ahora ya lo arregla A tu manera Mira, aquí vamos a poner Medicina Abuelo De momento Medicina Venga Ahí Aquí ponemos medicina Bien Aquí ponemos esto Y ponemos Esto, esto 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 Medicina y suce Este de momento Lo podemos borrar Ahí Medicina y suce Ahí Vale Muy bien Ahora Hay que poner vendedor Aquí una cajita Para vendedor Vale Voy a ver si puedo hacer Algún clavillo más Vamos a hacer 40 clavos más Voy a comer las cosas De abajo ya Del vendedor Ahí Y esta caja Bueno, la dejamos Ahora mismo ahí Pero Vale Esto aquí Ponemos los clavos Pues al abuelo Todas, ¿no? Todas Ya están todas arregladas Vale Te dejo un par de huevos Con tocino ahí Vale Aquí vamos a poner Una caja Para el vendedor Vamos Tres Que se vayan haciendo Y esto ya También va a terminar Vale Una más Ahí Y esto Le ponemos Esto Vendedor 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 Ahí Para el vendedor Vale En estructura Que todavía no tenemos Lo vamos a poner aquí Construcción Con estructura Aquí van a estar Al revés Aquí van a ser Piezas de armas Aquí Piezas De armas Y aquí Estructuras Estructuras Ahí Vale Construcción Cogemos esto Esto Y esto Y esto No Esto es Construcción Esto también Y ahora ponemos En estructura Esto 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 ¿Dónde ha sacado Salud? Ah Cuidado Que atrae Zombia Abuelo Vale Y mod Mod No tenemos Espérate Que le tengo Que ir Seguir Abriendo Cajas Si hay Algunas Que se Cerra ¿Hay alguna? No había Agua Te he puesto Aquí bebida Ah Pero agua Esa Yo tengo Cuatro Aquí encima Pues hice Catorce Antes Pues estarán En el Fuego Armas Munición Armas Munición Medicina Útiles Vale Aquí tenemos Aquí tenemos Una olla Vale Acuérdate Vale Hace falta Este cinta Aislante Hace falta Este pegamento ¿Y agua sucia Hay? No No hay agua Sucia Ahí que ya Coe agua Bueno Tengo 34 vasos Podemos hacer Un balde De eso Abuelo Balde Balde De Que me falta Hierro 7 Vale Esto que se hace Encima O aquí Vale Se hace Encima Vale Te estoy haciendo Un balde Abuelo Para cuando Vayamos por Agua Vale Perfecto Perfecto Vale Ahora mod No hay Están útiles Medicina Armas Construcción Hay que hacer Una caja De mod Vale Voy a poner Una de estructura Una Y la vamos a poner Para ponerle mod Pues aquí De momento Lo vamos a poner Aquí De momento Mod Ahí 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 Espérate Vale Perfecto Muy bien Pues ya está Ya tenemos ahí los mods También Uff La estructura La estructura Aquí ¿Dónde está la estructura Que he visto aquí? Vale Pues ya está El huevo con tocino Me da una pena Comérmelo A ver abuelo Ahí te he puesto el balde En bebida ¿Vale? Bien Cuando tengamos agua Si El alcohol Lo meto en medicina Abuelo Medicina Sí Igual que La La bebida seta Esa ¿Vale? La bebida seta Esa Van aquí A medicina Perfecto Vamos a acender Un poco de fuego Porque estoy muriéndome De frío La pala Tres balas No vean A ver Ten cuidado Ten cuidado Abuelo Yo tengo el cargador No veo un pijo Abuelo Y me gustaría ir por hierro Joder El que 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 Quiere que Haga Que Tenemos Forja El que Quiere Que Hagamos Estructura No se A lo que Te refiere Que Le hagamos Que Tenemos Forja Vale Tenemos que ponerle techo aquí, ¿verdad? Sí, hay que ponerle techo Hay que coger estructuras Tengo aquí 11 Y voy a coger un poquito de madera Que tengo 74 Y vamos a hacer barras de madilla de madera Ya tengo 21, voy a ir poniendo Pero las voy a poner en la zona de arriba Aquí no hay escalera, ¿eh? Hay que hacer una escalera aquí No tienes frío No, sí, un poquito Un poquito Vale, a ver, abuelo Hace falta Una escotilla Y una escalera Vale, la escalera la ponemos Ahí abajo Y las escotillas La ponemos aquí arriba Que no veo un pijo, pero El hombro Ahí va bien Perfecto, abuelo Vale, perfecto Y ahora esto de aquí Hay que ponerlo ahí A ver, vamos a rotar esto A ver, abuelo Estructura tenemos Madera tenemos Madera sí Esto hay que hacer lo más harto Esto hay que hacer lo más harto, abuelo Esto hay que hacer lo más harto Sí, esto me estoy confundiendo yo Espérate, lo voy a romper Hay que hacerlo uno más harto ¿Qué madera hay ahí? 300 Vale Hay que coger maderita, abuelo Y haz barra de... Pero no centrada Las normales Haz todas las que puedas Haz 30 30 va 30 puede hacer, ¿no? Vale, espérate Que hay que subir Espérate, estructura Que había... ¿Dónde estaba la estructura? Aquí Voy a coger esto Y voy a ponerlo Oye, espérate Que lo he vuelto a soltar Y ya que estoy Pues a la de esta también Esto Ahí, abuelo A ver, ese tubleillo Ahí, ahí Veme orando ese abuelo Oye... ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está, no? ¿Sí, no? Si, ¿no? Vale, le voy a poney la escalerita aquí Y ahora vamos a ver Vamos a hacer una de estas Ahí Y ahora esto Lo giramos Ahí ¿Se cae? ¿Por qué se cae? ¿Eh? ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué se ha caído de ahí? Ah, ¿What? A ver, espérate que yo voy a ver esto Ah, sí, 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 es verdad Tiene razón Tiene ración el juego Ya le iba a poner ya a París Qué claro, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bien, 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 bien Vale No tengo madera Así que ya no se puede hacer nada No tengo madera Ya no hay madera Ya no hay una casa Ya lo que nos queda es Baja a farmear Bueno, ya tenemos por lo menos esto aquí Que podemos subir hasta aquí arriba Y esta estructurita La voy a poner aquí Ahí Pero no hay madera Ya está Listo Ya está, abuelo A ver cómo estoy Tengo Ah, bueno La estructura de cobblestone La estructura de cobblestone Un momentito La voy a poner Hostia, qué bueno Aquí Copiar Ahí Ahí Y ahí Vale Aquí me falta una Sí Sí Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Momentánea Temporal Bueno, a ver Abuelo Muerto frío Pero frío, frío Hay que coger A ver Estructura Estructura Soltamos esto Soltamos esto La pala aquí Vale Y espérate Que voy a meter esto en medicina Que no lo he soltado Ahí Bueno, abuelo Ahora es el momento De hacer una paradita Muy bien Vale Pues venga Ahora venga, abuelito Ok Bueno, gente Voy a hacer una paradita Vale A la gente de Twitch Que ahora es Son las nueve y media Ya está Ya hasta mañana Seguiremos Otro ratito Y Muchas gracias, tío Por estar por aquí Viéndome Acordaros, tío Si os gusta De por lo menos Darle al falo ahí Que es gratis No os digo Que os suscribáis Aquí en Twitch Porque sé que vale Pero bueno Si podéis Es gratis El que tenga Amazon El que no Pues no pasa nada Por lo menos Que me siga Que le de falo Que esto me vale Me apoya Y me lo facilita ¿Vale? A la hora de cuando yo Esto que porque está doblado No está bien A la hora de yo Hacer mis cosas ¿Vale? Así que nada Señores De verdad Muchas gracias a todos Y ya sabéis Como siempre digo Mañana nos vemos Otro ratito ¿Vale? Así que Como siempre digo Nos vemos en el siguiente Vídeo directito Con Jiquito Venga gente Hasta mañana Bye Bye ¿Vale? ¿Vale? Gracias.